Los dioses son mis testigos, lo juro. ¿Qué? ¿Dioses? ¿Cuál es la diferencia? Todos ellos, lo juro. ¡Todos! En toda mi vida había oído alguien decir tantas chorradas sobre dioses. ¡Soltadlo! Nadie en esta isla puede decir esa palabra. Ha dicho Cíclope. ¿Y te ha ofendido? No, me gusta que me llamen así. ¡No lo he hecho! Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande. Y la verdad, solamente tienes un loco. Todo vacilona, ¿eh? ¡Dámelo! ¡Dámelo y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo! ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? ¡Dá, Marcos! ¡Dá! ¡Gracias!